¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si es la primera vez que ves nuestros videos, pues te invitamos a que te suscribas, ¿no? Ya que aquí tenemos gallinas de todo tipo, ¿no? Creamos gallinas ponedoras, gallinas de raza francés, como ustedes están observando, de lo que hoy vamos a hablar también, que son las gallinas de huevos verdes. Y justo acaba de poner hoy su primer huevo, amigos. El primer huevo de nuestra gallinita verde. Aquí nuestra gallinita verde que puso huevo es esta, es esta, es esta. Por eso le doy su comida. Ya. Pues como les decía, ¿no? Si eres nuevo, suscríbete y también decirme que si alguna vez tú o usted tuvieron alguna gallina que ponía huevos verdes. En mi caso, sí, como pueden observar, acá tenemos el primero y la segunda gallina, ¿no? Este es un nido que le hicimos recién temporalmente. Lo que ustedes están viendo ahí, lo que se están observando, es que acá también tenemos huevos verdes. Entonces, este ya es una gallina que ha sacado pollitos de huevos verdes. Eso hablaremos en otros videos, ¿no? Si no, se va a hacer más largo, más complicado. Lo que hoy les quiero hablar es que, pues, de la gallinita y de su huevo, ¿no? La gallinita de huevos verdes también tiene su hermana, ¿no? Ella puso primero su huevo. Su hermana está aquí, ¿ves? Su hermana está bien igualita a ella, ¿ves? Es idéntica, ¿no? Es idéntica, 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 amigos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues ella puso más rápido, ella también se desarrolló más rápido, ¿no? Es su primer huevito, ella todavía es un poco más pequeño. Aquí viene otro detallazo, amigos, es que... ¿Cómo les explico? A ver. Esta gallinita, cuando nosotros adquirimos, fue de un vecino de lo que está en el campo, del terreno que tenemos en el campo, lo compramos, ¿no? Porque nos había llamado la atención los huevos verdes. Entonces, la gallinita, como ustedes bien saben, nos ha costado en ese entonces a 10 soles. Nos habían ido a 10 soles, casi 2 dólares y medio. Era de este tamaño, ¿ve? Era de este tamañito, ¿no? Un poquito más grande, ¿no? O sea, era ya... Todavía tengo los videos ahí abajo. Era... ¿Cómo les explico? A ver, a ver. Por acá no sé si tengo una gallina. La cuestión era que ya era de este tamaño, más o menos, ¿no? O sea, ya era un poquito grandecito, así. Así era casi, amigos. Desde que hemos comprado, ha pasado 3 meses, a 3 meses y medio. Y cuando yo voy al campo, veo a sus hermanas, porque ella tiene alrededor de 8 o 7 hermanas, que son igualitas, ¿no? Y solo 2 nos quisieron vender. Entonces, cuando vimos ahí en el campo, sus hermanas están más pequeñitos, amigos. Sus hermanas son pequeñitos y todavía no ponen huevo. ¿Eso qué se debe? Pues nada menos y nada más que a la comida, amigos. Nosotros damos diferente tipo de comida. Y pues la comida que están viendo acá es el de engorde, ¿no? Y pues ahorita, la siguiente que va a poner huevos, amigos, es esta gallinita. Yo les aseguro que en la otra semana va a poner huevo esta gallinita. Hasta ahorita ya del experimento han puesto 2 huevos, ¿no? Con esta sería 2 huevos, con la de verde. Estoy muy feliz, muy emocionado. Y ya, pues suscríbanse y apoyarnos como anuncio. Y ya, pues suscríbanse y apoyarnos como anuncio. Gracias.